Hoy me encuentro sentado en tu balcón Esperando a que salgas de tu herida Enamorado, con ganas de abrazarte Te hago un lugar de fantasía ¿Cómo te puedo hacerte? Oye, esta canción de amor Que enamoré a tu corazón Corazón Encuentro de pasión Vamos por esa ilusión Ilusión Escribí miles de brazos Quiero hacerlos de aliviar Acariciar tu piel con brazos Solo ponte a imaginar Estamos en el paraíso Hablando con la luna Y por medio de un hechizo Te regalo mi fortuna Que son canciones, poemas Con frases llenas de amor Imagina que las estrellas Son ramos llenos de flores Y hace que llores de felicidad Cuando te emocione La canción de amor que escribí Pa' que te enamores Pa' que te enamores Esta canción de amor Que enamoré a tu corazón 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 Solo imagina que te bajo las estrellas Y te doy besos Te doy besos Te doy besos Te amo Te amo Aunque te subo a este cielo Y te llevo a viajar por todo el universo Con mi canción de amor Con mi canción de amor Solo imagina que te bajo las estrellas Y te doy besos Te doy besos Te amo Te amo Aunque te subo a este cielo Y te llevo a viajar por todo el universo Con mi canción de amor Con mi canción de amor Esta canción de amor Que enamorea tu corazón Tu corazón Tu y yo Pintos de pasión Cuéntanos por esa ilusión Ilusión En esa canción de amor Oye baby Fremoso todo lo que siento Es el esclavo Sentimientos muertos La cierta musical Si la música Sentimientos muertos